Aunque en primera instancia había confusión, de acuerdo a los lineamientos estatales, los gimnasios y actividades recreativas deberán permanecer cerrados. En el acuerdo que se dio a conocer ayer por la tarde, cines, actividades al aire libre y bañarios deberán esperar más tiempo. Por el momento, Reynosa permanece en primera fase y en segundo lugar de casos COVID. Para el mañana, Nubia Rivera. Reynosa permanece en primera fase y en segundo lugar de casos COVID.